¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una misión que es temporal, así que si no la habéis hecho os recomiendo que la hagáis. Por cierto, las pirámides están como un poquito rara. A diferencia de esa que sí se ve perfectamente, esta está un poquito rara, la verdad. Ya me falta la verdad, es que muy poco... a ver si la doy. Toma por saco. Oye. Ahora. Ahí. Ahora tomad por saco. La misión es esta que veis aquí, está en la región de Sakaranome y es un regalo de los dioses. No sé si habrá que luchar, la verdad es nivel 23, pero tampoco es que haya visto nada. Sí sé que es relevante, que no es relevante en la historia. Así que vamos a ver lo que pasa, la verdad. Bastante guay que vayan poniendo misiones, así que vamos a ver. Venga, por aquí. Cinemática. ¿Eh? ¿Qué coño? Sí, 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 de golpe, de golpe. La hostia. ¿Y eso? Vale, vale. Mola porque ahora, vaya, claro, al creer tanto en los dioses, ahora habla sobre ellos todo el rato en ese sentido. Así que guay, 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 guay. Vamos, vamos, vamos. Están parados hasta que me he acercado, si no, no se movían. Vale, vale, vale. Eh, mirad dónde estamos. Vale, para quien no lo sepa, para quien no lo sepa, aquí... Vale, justamente por aquí no, por aquí, por favor, gracias. Allá arriba, este no sé quién es, pero este de aquí es, eh... Es Noxus de Final Fantasy XV, no juega al juego, la verdad, no, nunca me ha llamado mucha atención. Eh, mira, 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 el motorito. Pero la verdad es que dicen que puede estar bastante guapo. Eh, una entrada. Una gran piedra que vi ya con el resplandor azul cayó a la tierra desde el cielo. Vale, pues venga, vamos. Oh, mira que guay. Vale. Vale, pues si ahora nos venimos por aquí, supongo. Venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué es eso de allí? Vale. Supongo que será este el obelisco. Vale, y esta va a ser añadido... No sé si llevo flechas. Va a cogerlas, perfecto. Así que va a venir por aquí y subimos por aquí arriba. Porque está marcado este y marcaba tres. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Una es esta. Otra es esta aquí. ¡Eh! Se han abierto. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Aquí son cinco. Aquí son tres. Y aquí es uno. Vale. Si hacemos matemáticas rápidas, lo que se me ocurre es, si le doy aquí y le doy aquí, son seis. Vale. Y si ahora le doy aquí, hacemos quince. Oh, correcto, correcto. Oh, qué guapo, tío. Vale, vale, vale. Creo que había que esperar hasta que el sol estuviera en algún punto. Vale, vale, vale. Llega la tumba debajo de la pirámide de Medium. Volvemos, volvemos. Oh, pero la verdad es que esto es espectacular, ¿eh? Podríamos hacer aquí una fotito, ¿no? Tengo que mirar en la tumba. En fin... Porque, madre mía. Ahora vamos a subir para arriba. Vale. Nos tenemos que poner... Hacia aquí. Ponte mirando hacia aquí. Mira, 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 mira. La verdad es que fotito más que impresionante, la verdad. Pero bueno, vamos hacia allí. A ver lo que nos encontramos, la verdad. Uh... Ahora me he llegado a desincronizar y... Madre mía. Vale. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Otra vez hacia abajo. Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto. Hostia, tío, qué guapo. Uy. No. Ya nada. Mira, 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 mira. La verdad es que es impresionante, ¿no? Lo siguiente, tío. Vale. Pues sí, estamos debajo de la torre. No hay nada de coger. Así que... Vamos hacia allí. Parece... Sí, sí, parece como una persona lo que hay dentro, ¿eh? Cinemática. Se va corriendo. Vaya que no entiende el significado de los dioses. Eh, este es de Final Fantasy, ¿no? No sé, el malo puede ser del final, si no me equivoco. Oh, la espada, tío. Eso es lo que nos van a regalar. ¿Qué coño es esto? La hostia. La hostia. Oh, han atravesado porque son como espadas espectrales, tío. Y se lo llevan. Hostia. Impresionante. Oh, mira, 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 impresionante. Y encima nos dejan espada y escudo. Hostia, qué guay, tío. Muy guay, muy guay, muy guay, tío. Eh, mira, nos dan 1500, misión completada. Y nos dan un QE, pero parece un Chocobo. No, eso sí lo sé, porque sí jugué a Final Fantasy XV. Ay, XV. El VII. Tengo además dos figuritas de los bosses finales. El meteorito se queda aquí. La verdad, está bastante guapo. Supongo que al final, al ser temporal, nos la quitarán. Vale, vamos a venir aquí en... Ah, mira, ya nos la han puesto. Ah, no, el escudo sí, la espada no. Vale. Equipo. Ah, sí, si no, la han equipado. Vale, vale, vale. Es esta de aquí. Perfecto. Y lo último que tenemos por aquí es la montura. Que es esta, el QE. Vale. Vamos a llamarla. Es como un Chocobo, tío. Es un maldito Chocobo en cabeza. Y en cola, pero es un camello, tío, disfrazado. Y sobre espada y... La verdad es que está bastante guapo, porque parece que tenga como un rayo. A ver, cargada. Oh, sí, sí, sí. A ver. Vamos a hacer esto para hacerlo... No, así no. Vale. El escudo, la verdad, bastante guapo. Es así como si fuera tipo medieval. Aquí la calavera. La verdad es que muy guapo. Y la espada... También la verdad es que está muy, pero que muy guapa. Así como si fuera muy futurista. La hoja super pulida. La verdad es que está muy, pero que muy guapo. Y aquí tenemos el Chocobo. Bueno, el Chocobo raro. La verdad, bastante guay. Bastante, la verdad, bastante guay. Vamos a compararlas. Y al fin y al cabo, dejo ya el vídeo por aquí. Esta ha sido la misión. Entonces, vale, comparar es con el R2. Que vamos a compararla con esta de aquí. Vale, como podéis ver, mira, tiene probabilidad de crítico. Los dos un 30%. Regeneración de adrenalina. Eso está muy, pero que muy bien para hacer el golpe final. Pero tiene salud por crítico. Salud por crítico no es que por cada crítico nos curamos, si no me equivoco. Bueno, podemos leer que solo una hoja forjada en insomnia puede absorber la fuerza vital de los enemigos caídos. Puede ser que esta, si empezamos a matar con ella enemigos duros, a lo mejor consiga y sea la mejor arma del juego. Podría estar bastante guay. Para que veáis la leyenda, salud por crítico es por debajo del 20% de salud, todos los ataques e infligen daño crítico. Entonces, no está tan bien como podríamos pensar. Pero bueno, está bastante bien. La verdad es que es un arma muy buena. Sobre el escudo que podemos ver, esto de aquí lo comparamos también. Muy bien, con el mismo. Vale, aquí. Por ejemplo, tiene resistencia a distancia y tasa de absorción de daño. No está mal. Y hemorragia al golpear, eso está muy bien. Quito creo que unos 44 de vida normalmente, así que bastante bien. El escudo es, la verdad, muy bueno. Y en cuanto al chocobo este raro. Todas las monturas son iguales de rápido, sin importar nada, ¿vale? Así que... Esto sería todo. Lo ves aquí montado, así, todo chulo. Vayek. Ahí como, no me miraras. La verdad es que... Sabíamos que de alguna forma íbamos a tener algo relacionado con Final Fantasy XV. A lo mejor me espera una misión, algo más relacionado. Porque ya vimos que, por ejemplo, en Anoxus le dieron el gancho. Oye, mira. Aún no tengo el 100%, así que aún no he visto llover escarabajos. Pero bueno. Eh, Vayek. ¿Te puedes dar la vuelta, por favor? Vale, si yo miro hacia allí, vale. Se va hacia atrás, bueno. Eh, la verdad es que no tenemos nada más. Esto ha sido la misión. No hay nada más relacionado con Final Fantasy. La verdad es que es un poquito pobre. Si es verdad que el enigma, la verdad, que haya jugado con el sol, está muy pero que muy guapo. Pero hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Chao, chao.